Aumentos con 9 grados de sensación térmica en el AMBA, en el área metropolitana. Bueno, vamos a charlar con Paolo Bernardo, que es director de Relaciones Institucionales del Observatorio Social de la Universidad Católica de La Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como siempre, la Universidad Católica hace diversos informes, en este caso relacionados con el aumento de la vulnerabilidad en el área de La Plata, es decir, en la Ciudad de La Plata, en el Gran La Plata, que es una parte muy importante del sur del conurbano bonaerense. Y la verdad que me parece que hay que analizar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, en el último tiempo, porque los datos parecen ser muy, muy complejos, no sé si utilizar la palabra alarmante, pero complejos, en relación al aumento de la vulnerabilidad en todos los sectores. Paolo, buen día. Maximiliano Lecki, desde el arranque, desde aquí de Radio Sónica, y todo el equipo te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, gracias a vos por esta comunicación, que me parece por demás interesante para poder analizar y charlar lo que nos está sucediendo. Contame un poco sobre el informe. Es un informe que hacen habitualmente, es un informe que se empezó a hacer este año para poder adentrarnos en la situación. Bueno, el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata nació en el 2017, en el marco de la Jornada Mundial de la Pobreza, que convocó el Papa Francisco. Y de ese momento hasta acá, todos los años, nosotros hacemos un relevamiento, nosotros lo llamamos el Indicador de Integración y Desarrollo, donde básicamente recorremos la totalidad de los asentamientos del Gran La Plata. Como vos bien decías al principio, el Gran La Plata es uno de los aglomerados más importantes del país, es el sexto más importante del país, y el segundo más importante de la provincia de Buenos Aires, con la particularidad de que La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, una provincia, en términos poblacionales, de las más relevantes del país. Desde el 2017, entonces, venimos recorriendo la totalidad de los asentamientos. Cada año incorporamos cada vez más variables, y de alguna manera lo que nosotros hacemos es analizar, estudiar, trabajar el concepto de pobreza, pero no solamente desde la visión, por ejemplo, como lo hace el Indec, que mide una canasta, es decir, si vos estás por encima o por debajo de cierto ingreso y podés acceder a una canasta. Nosotros entendemos la pobreza de manera multidimensional, y por eso analizamos también el ambiente donde viven estas familias. Hoy, la situación es que nosotros tenemos más de 400.000 personas por debajo de la línea de pobreza en el Gran La Plata, la mitad viviendo en asentamientos. En el Gran La Plata hay más de 260 asentamientos, con una particularidad, la toma de los hornos es la toma más grande de América Latina. Así que es una situación difícil, compleja, como vos bien decías, y con datos que son más que datos. En realidad son familias que, además de estar por debajo de la línea de pobreza, viven en un ambiente hostil y complejo. Bueno, ahora entremos a analizar esos 262 asentamientos y las desigualdades. Es algo que ustedes ven que se agudizaron en estos seis meses, estamos hablando de un gobierno en particular, es algo transversal que viene desde hace muchos años, a partir del 2017 los números empiezan a decaer. ¿Cómo, digamos, ponemos un poco en el contexto político, social y económico para analizar, digamos, qué es lo que nos viene pasando en los últimos años? Mirá, la situación se viene profundizando en el 2017. Todos los años nosotros hemos encontrado, de alguna manera, mayor cantidad de asentamientos. Los asentamientos empiezan a crecer hacia los costados y hacia arriba. Claramente la pandemia fue un punto de inflexión. Nosotros, nuestro dato es el único dato de la región que se hizo incluso en pandemia. Y tiene un nivel de granularidad muy importante porque medimos las 42 variables yendo al barrio y los recorremos en su totalidad. Entonces, hoy podemos saber, por ejemplo, si las calles están o no asfaltadas, si hay conectividad, si hay agua, si hay cloacas. Bueno, todo eso base al bienestar justamente de la familia. Pero del 2017 hasta acá, que nosotros hicimos el relevamiento, la situación se ha ido agravando. Sin dudas, la pandemia fue un punto de inflexión. Hay casos como, por ejemplo, familias que habían podido salir del barrio porque habían empezado a poder alquilar. Y, sin embargo, después de la pandemia, se tuvo que volver al barrio, vivir por ahí con la mamá o con los abuelos, justamente porque tuvo que dejar de alquilar. Y eso hizo que haya un crecimiento poblacional en los asentamientos. Y con una particularidad más. La Plata, el Gran La Plata, que además es Berizo y Ensenada, creció por encima del promedio de la provincia de Buenos Aires en términos poblacionales. Cuando nosotros miramos Censo 2010 con el último censo, la provincia crece a un 12%, el Gran La Plata a un 17% aproximadamente. Eso, sin el acompañamiento de los servicios, claramente genera una situación aún más compleja. Y déjame decirte algo. Este último indicador, como venía un cambio de gobierno, nosotros, por lo general, el trabajo lo hacemos durante todo el año y el recorrido, septiembre, diciembre, más o menos, para tener las mismas fechas en cada indicador, este año decidimos, además, retomarlo en febrero. ¿Por qué? Porque había un cambio de gestión, porque había un cambio de gobierno. Sabemos que los cambios de gobierno generan ciertas cuestiones con los presupuestos, con la continuidad de las políticas públicas. Y bueno, claramente también el cambio de gestión hizo que se profundizara algunas cuestiones, como por ejemplo la basura en las calles, la falta de mantenimiento de los canales, bueno, todo lo que pasó con el dengue. Porque, en definitiva, sin dudas que el cambio de gestión también afectó esta situación de vulnerabilidad. A mí me gusta, digamos, hacerte esta pregunta y trasladarte muchas veces, o trasladarle a nuestros entrevistados lo que por ahí dice la gente. Viste que la gente habitualmente, vos escuchás, bueno, se utiliza la pobreza como una herramienta política para determinado fin. Y muchas veces también los informes lo utilizan como herramienta política para ir en contra de un determinado gobierno. Por eso te hago esta pregunta. De lo que ustedes van, de alguna manera, midiendo desde el 2017 a esta parte, ¿está bueno esto que vos nos estás explicando, que se ha ido empeorando año a año? Igualmente entiendo que, digamos, este es el peor de todos. Tal vez no tenga que ver puntualmente por el gobierno. O sí, ¿qué percepción tenés vos? Mirá, nosotros, uno de los lemas o los ejes que tenemos en nuestro observatorio es no ser una piedra en el zapato. Nosotros, de nada nos sirve que publiquemos este informe y encendamos de alguna manera alarma, porque la verdad que también es cierto que los datos han ido empeorando. Nosotros vemos, por ejemplo, el dato de pobreza o indigencia a nivel nacional. Sí, digamos, genera impacto cuando se publica y después es como que nos vamos acostumbrando. Nos vimos más con la inflación. Tuvimos la inflación más alta del mundo el año pasado y nos acostumbramos. Con las datos de pobreza, lamentablemente, pasa lo mismo. Fíjate que en el Gran La Plata, la particularidad también, desde el 2016 hasta acá, desde el 2016, cuando vuelve a medir la pobreza del INDEC, hasta el último semestre del año pasado, la pobreza se duplicó y la indigencia se cuadruplicó en el Gran La Plata. Entonces, digamos, esto trasciende de alguna manera el gobierno y demás. Y nosotros siempre decimos nuestra idea no es hacer una piedra en el zapato, sino todo lo contrario. En los informes se ponen a disposición de las autoridades, de los legisladores, de las personas que toman decisiones justamente para que tengan un conocimiento más profundo de la situación. Como te decía, este dato tiene un nivel de granularidad y de detalle que permite hoy saber el estado de los servicios en cada uno de los barrios. Entonces, es una herramienta también de gestión. También entendemos que los municipios solo no pueden porque pensemos, por ejemplo, hoy un plan de inundación para el conurbano son 8 mil millones de dólares. Sería imposible para un gobierno municipal poder afrontarlo. Se necesita claramente de la provincia, se necesita claramente también del gobierno nacional. Está comprendido. Josefina Tajes, mi compañera, acá te quiere preguntar. Hola, Paulo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va? Interesantísimo todo lo que estás contando, esta vulnerabilidad que crece y crece día a día, ¿no? Interesante por lo preocupante porque, digamos, a dónde deberían apuntar los gobiernos, ¿no? De esta crudeza que cada vez es mayor. Yo quería consultarte respecto de estos informes que ustedes preparan y ustedes arman y en función de los parámetros que toman. ¿Sugieren en función de esos parámetros que van tomando cuáles son las medidas más urgentes a tomar o en los informes no se sugiere nada? Mirá, sí, en los informes nosotros no ponemos sugerencias, pero sí en las reuniones que tenemos con funcionarios donde por ahí planteamos cuáles son justamente las urgencias o qué es lo más preocupante. Por ejemplo, cuando estaba la problemática del dengue, claramente nosotros además hacíamos campañas y trabajamos en cada uno de los barrios para tratar de solucionar o aliviar esta problemática. Y uno de los temas también que nosotros tenemos o lemas que tenemos en el observatorio es medir para generar acción. No solamente nosotros medimos, sino también que tenemos toda una universidad con más de 50 carreras donde trabajamos justamente en el barrio. Es decir, por ejemplo, la problemática de la nutrición en los barrios. Bueno, vamos con un equipo de nutricionistas y trabajamos con las cocineras de los barrios y los comedores. O la contención, por ejemplo, de las catequistas que están en los barrios que no solamente realizan esa tarea, sino que también son muchas veces lugar de contención y escucha. Bueno, también acompañamos a esas mujeres y digo mujeres porque hay una feminización de los espacios de cuidado. Son principalmente las mujeres las que trabajan en pos y el beneficio de los barrios. Las cocineras, los comedores, las catequistas, las mujeres las que sacan a los chicos de los jóvenes de la droga, las mujeres las que denuncian justamente estas problemáticas en el barrio. Bueno, nuestro trabajo además de medir y poner esta situación arriba de la mesa es tener una universidad en la calle, una universidad en el barrio y de manera interdisciplinaria tratamos de resolverlo. Por supuesto, nosotros en las reuniones que tenemos con las autoridades tratamos de definir cuáles son lo más preocupante. Hoy sin duda lo que tiene que ver con, por ejemplo, la calefacción. Ocho de cada diez asentamientos, ocho de cada diez no tienen acceso a la red de gas. No solamente afecta a la calefacción sino también a la forma de alimentación, a la forma de cocción. Y además tenemos un problema que tiene que ver con la asfixia o incendio por ejemplo en las casillas. Cantidad. de problemas porque, bueno, se tiene que hacer un fogón o lo que sea para tratar de calefaccionarse con estos niveles de frío que está haciendo. Bueno, el informe se llama Desigualdades, ¿verdad? Y bueno, es interesante esto que están de alguna manera contando y esperemos que todo vaya mejorando. Digamos que cuando se haga el informe el año que viene algo, al menos me imagino que no todo se puede solucionar de un día para otro pero que alguna variable haya mejorado, ¿no? Paulo. Sí, sin duda. Bueno, el título Desigualdades es justamente porque está creciendo esta brecha entre los que más y los que menos tienen. Esto es algo que, bueno, no solamente lo manifiesta el INDEI, otras instituciones también. Nosotros vemos con preocupación esta brecha como se va ampliando y la desigualdad sin ninguna duda tiene un impacto en la vida diaria de cada uno de nosotros y por otro lado me parece que el camino, bueno, ya lo ha marcado reiteradas veces el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, la necesidad del trabajo como motor de la vida, el motor de cada una de las personas, motivo de alguna manera a diario de las familias, me parece que ese es el camino pero bueno, en Argentina todavía queda resolver las tres y las tres inconsistencias, la informalidad, la inflación y la inconsistencia, este péndulo que va de un lado para el otro y lamentablemente no nos permite continuar las políticas públicas de largo plazo. Déjame preguntarte por algo que habitualmente dice el Papa Francisco, el hombre como centro de toda política, ¿no? Social, económica, es decir, las políticas tienen que estar basadas y hechas para el hombre. ¿Cómo crees que muchas veces los gobiernos no lo interpretan, ¿no? ¿Y por qué no lo interpretan? Bueno, mirá, voy a decir algo que se dice siempre, ¿no? Pero la pobreza tiene que ser entendida de manera multidisciplinaria, es decir, es multidimensional, no es solamente una cuestión económica, sería muy sencillo, ¿no? Que la pobreza sea solamente una cuestión de salario, no, es multidimensional porque supongamos que hay una persona en el centro de una ciudad y otra viviendo en un asentamiento y que las dos tengan el mismo ingreso, pero en realidad hay una que es más vulnerable, que es esta que vive en el asentamiento sin ningún servicio básico. Entonces, la pobreza es multidimensional, la solución no es de un día para el otro y se requiere de largo plazo. ¿Cuáles han sido las políticas públicas de los últimos años que han cumplido con esta dimensión? ¿Qué han sido no solamente ingreso para las personas, o sea, no solamente fueron transferencias monetarias, ¿cuáles han sido las políticas que se han mantenido a lo largo del tiempo y cuáles son las que justamente independientemente del cambio de gobierno se consolidaron? Bueno, yo puedo decir una que es la asignación de realizar por hijo, que se ha reforzado y que ha tenido un gran efecto positivo en los más chicos, pero después no hay mucho más y esto que estoy diciendo de base, de entender a la pobreza como multidisciplinar, que no se cambia de un día para el otro y que es necesario mantener algo del tiempo, lamentablemente esta base no se traduce después en las políticas públicas, así que sin dudas eso todavía falta y esto que dice el Papa Francisco no hay ninguna duda, el hombre como centro de las políticas públicas pero lamentablemente a nosotros todavía nos falta un gran recorrido a pesar de ser el país después de Brasil con mayor inversión social de América Latina y el único en la que viene creciendo la pobreza a pesar de esta inversión. Paulo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, un abrazo. Muchísimas gracias y a disposición. Un abrazo. Paulo Bernardo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina de La Plata pasó por la mañana de Radio Sónica.